Ay, super chido, disfruto el baile Con mi bonita, no hay pareja que nos iguale Con mi bonita, su figura es encantadora De sirenita, cuando baila es cautivadora Bella chiquita, con sus giros atrae miradas Es mi bonita, las demás miran en bobadas Que mujercita, sus caderas muy bien formadas Que al baile invitan, cadenciosas y acompasadas Que mi bonita, baila bonita Que te vean, como tú mueves tus caderas Luciendo tu hermosa figura en la princesa Mientras mis manos se deslizan Con tu cuerpo que me hipnotiza Y me emociona tu sonrisa Ay, mi bonita Chicano Música Ay, super chido, disfruto el baile Con mi bonita, no hay pareja que nos iguale Con mi bonita, su figura es encantadora De sirenita, cuando baila es cautivadora Bella chiquita, con sus giros atrae miradas Es mi bonita, las demás miran en bobadas Que mujercita, sus caderas muy bien formadas Que al baile invitan, cadenciosas y acompasadas Ay, mi bonita, baila bonita Que te vean, como tú mueves tus caderas Luciendo tu hermosa figura en la princesa Mientras mis manos se deslizan Con tu cuerpo que me hipnotiza Y me emociona tu sonrisa Ay, mi bonita Baila bonita Que te vean, como tú mueves tus caderas Luciendo tu hermosa figura en la princesa Mientras mis manos se deslizan Con tu cuerpo que me hipnotiza Y me emociona tu sonrisa Ay, mi bonita Baila bonita Que te vean, como tú mueves tus caderas Luciendo tu hermosa figura en la princesa Mientras mis manos se deslizan Con tu cuerpo que me hipnotiza Y me emociona tu sonrisa Ay, mi bonita Ay, mi bonita Y me emociona tu hermosa figura en la princesa Y me emociona tu hermosa figura en la princesa